Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, aquí estamos compartiendo este mediodía de sábado con todos ustedes para brindarle información sindical. Los gremios que a través de nuestra presencia están entregándoles la comunicación que usted necesita para conocer lo que realiza su entidad sindical. Además estamos en las redes sociales, recuérdelo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, Vida Sindical Oficial. Suscríbase que tiene mucho para compartir con nosotros. En primer informe, estuvimos con el secretario de Turismo y Deporte de ATSA Córdoba, el señor Carlos Arguello, y dialogamos sobre distintos temas inherentes a su secretaría. Música En turismo, lo que hemos ampliado es la cartera de lugares donde puede ir el compañero afiliado. Hoy no solamente son los hoteles de la Federación y el hotel propio de ATSA Córdoba en Villa Yardino, sino que hemos logrado distintos convenios en distintos lugares del país, como por ejemplo, cabañas en la ciudad de Mendoza, cabañas en la ciudad de San Juan, hotel en Termas de Río Hondo, hotel en Cafayate, Salta, cabañas al sur de Santa Fe, a la vera del río Paraná, muy lindas para el pescador. En fin, tratamos, por ejemplo, de proyectar a Bariloche con hoteles que no son de convenios, no son de los distintos, sanidad, de las distintas ATSA, pero son hoteles, digamos, que nos hacen un precio distinto a los trabajadores afiliados nuestros. Tenemos, por ejemplo, ahora hemos llegado a un acuerdo con el hotel ahí en La Cañada, Marcelo T. de Alviar 470, que es propiedad de la Fuerza Aérea, para poder, digamos, a la gente que viene del interior y que desea conocer la ciudad, tenga un lugar lindo para poder quedarse unos días. Y bueno, en fin, buscamos permanentemente darle otras posibilidades a la gente que pueda gozar de unos lindos días de vacaciones en distintos lugares. ¿Y de qué manera implementan ustedes este trabajo para el beneficio de la gente? Normalmente esto se hace a través de las páginas de la sanidad, se hace a través, las reservas se hacen aquí en el gremio, a través también del teléfono, el 4233-882 o el 4236-764-interno-105, a mi WhatsApp, 3516-188-237. Lo que nosotros intentamos es que el compañero realmente tenga alguna posibilidad, sabiendo la dificilísima situación, ¿no? Nadie escapa de eso y estamos todos...